Y nuevo, 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 Rubén Guerra Jr. y su conjunto sigue en acción, dice Arnoldo, así compañero, ¡Gribao! ¡Grabajo! 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 Mira, Luisa, por Dios, te lo ruego, piensa bien y después no te amo a vivir. ¡Grabajo! ¡Grabajo! Que mañana ya sea muy tarde si me quieres Después no tengo en ti Arte noche de feliz me lo pido a todo Por el pico te sigo a la boca Si te Preparada, ya quieres tu boda No te pierdas, tienes lo que perder 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 No te pierdas, tienes lo que perder,단 está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!